Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo fuera de carta, externalizado de los programas habituales de Mesón Sol. Todos los viernes a tu edad más ferviente para tener un fin de tranquilo con todos los titulares tachados y poder dedicarnos a jugar videojuegos, a no perder el tiempo con conferencias y un largo etcétera de cosas. La semana pasada en el Mesón arrancamos por fin la segunda temporada con un programa dedicado en exclusividad, menudo gustación a Bayonetta Origins Cerezan de los Demon. Con la asistencia de Bayonetta Staff absolutamente valiosa y para mí es un placer contar con este tipo de maestría brutal a la hora de tratar juegos que molan y que se merecen un buen escaparate que esperamos ofrecérselo en cuanto a la calidad de lo que expresamos acerca del mismo y os recomendamos por supuesto que os paséis por allí a darnos vuestra opinión de cómo va arrancando esta segunda temporada porque para la semana que viene o para este domingo, mejor dicho a las 9 y cuarto de hora peninsular española tenéis el segundo capítulo de esta temporada que para mí es un placer hacerlo con una nueva voz. Viene Sofía, también conocida como Miri, que tiene el canal de juegos de lucha que ya he recomendado alguna vez no sé si desde lo fuera de cartas o desde los programas de Mesón Sol, pero Miri FGC, para que lo tengáis lo tendréis otra vez en la descripción como lo habéis tenido alguna vez. Ha venido, ha aceptado venir al Mesón para hablar sobre el 25 aniversario de Guilty Gear que es este año, por el segundo aniversario de Guilty Gear Strife que es el 21 si no recuerdo mal y sobre el lanzamiento de Asuka como celebración de ese 25 aniversario y como rúbrica más brillante al recorrido de Guilty Gear hasta el momento. Por supuesto, tenemos optimismo sobre el futuro y hablamos no solo de Guilty Gear sino de toda la industria de los juegos de lucha, más o menos desde ese optimismo y esas ganas de ver más y mejor. Os esperamos este domingo para celebrar la grandeza de uno de nuestros juegos de lucha favoritos de ambas personas que participamos en el programa y ahora pasamos ya a los titulares de toda la vida. Ha sido una semana pues claramente monopolizada por las conferencias ha cabido en las dos páginas clásicas de una agenda pero sobre todo porque ha abreviado los títulos porque por algún motivo cada día los títulos son más largos de los juegos yo no sé, si ustedes tenéis un juego por favor Basics, Back to the Basics las cosas sencillas, Bluffin Mood 2, Hoppy Hop ese tipo de... ganchito. Fuera de cartas, tenemos en primer lugar el Summer Game Fest de esta semana otro evento por parte de Geoskili excesivamente largo y complicado de disfrutar al fallar de nuevo en representar la diversidad que hace grande a esta industria a favor de pactos publicitarios de dudoso éxito más allá del financiero particular. Aún así aquí os dejamos sus fechas y novedades destacadas para ahorraros el martlago que fueron dos horas bastante duras. Con fecha definitiva tenemos Rendan para el 25 de julio el 28 de julio tendremos la fecha de la beta de Path of Exile 2 Under the Wave saldrá el 29 de agosto Fate Farm el 8 de septiembre Lights of Peak con una demo que ya ha salido y con su fecha para el 19 de septiembre en la plataforma de nueva generación Game Pass y PC Al día siguiente el 20 de septiembre tenemos el Elias de The Witchfire y Party Animals Un mes más tarde el 20 de octubre tenemos Marvel's Spider-Man 2 que por fin deja su fecha tras quedarse como callado en el PlayStation Showcase de hace relativamente poco La Dragon Gaiden de Man Who Eres This Name se coloca el 9 de noviembre, bastante interesante y la última fecha concreta es Prince of Persia de Lost Crown un metro y baña de Prince of Persia para el 18 de enero de 2024 En la nebulosa de Ventanita más o menos tenemos Crossfire Sierra Squad para agosto Sonic Superstars que cuenta con su diseñador original Naoto Oshima para otoño de 2023 Warhammer 40.000 Space Marine 2 para invierno de cinismo año Final Fantasy VII Rebirth para principios de 2024 y cerramos con Yes, Your Grace, Snowfall para 2024 y en cuanto a los juegos sin fecha solo vamos a destacar uno por su acabado que parece que podría salir ya mismo que es Sandland por parte de Bandai Namco desarrollado por Ilka es una adaptación del manga homónimo de Akira Toriyama que además presentará una peli dentro de poco está haciendo un proyecto más o menos transmedia para elevar el manga la verdad que el juego se ve bastante, bastante bien pasamos ahora a la conferencia de Devolver Digital tras colaborar con Koichi Shuda para el sketch del año pasado en forma de Devolver Direct y sin mucha chicha por su participación nos ha enseñado esta vez que está metida hasta las trancas en el remaster de Shadow of the Dank que es propiedad de Grasshopper Manufacture y además nos mandan a ese Grasshopper Direct en el que se darán más detalles esperamos el 14 de junio a las 6 de la mañana a la peninsular española a las 1 de madrugada en Argentina y a las 12 de la medianoche en Chile por lo demás cero fechas excepto Slash Life 2 para el 27 de este mes y vistazos a proyectos interesantes ya vistos como The Cosmic Wheel Sisterhood Wizard with a Gun y otros nuevos como Baby Steps y el anuncio de Human Fall Flat 2 por último en la noche del jueves subimos el Day of the Depths la conferencia que más recomendamos por ser vistazo desde las propias desarrolladoras con proyectos inéditos más que nunca desde Double Fine y I Am A Beat nos han enseñado Beastie Ball Simple Times Cat Life volviendo tras 10 años fuera de Steam Hellscape Henry Halford ET Summer Hill mogollón de juegos nuevos o que de los que sabíamos muy muy poco y también vistazos allá conocidos como Cocoon Hyper Light Breaker Viewfinder o Haunti os recomendamos que la veáis básicamente por eso porque es de la manita de las mismísimas desarrolladoras y deja un pozo muy muy interesante para las personas a las que les entusiasme de dónde vienen las cosas cómo se hacen y fuera de los titulares de las conferencias os dejamos el documental de The Collision por parte de People Make Games ya que pone bastante luz sobre los casos de la adquisición fraudulenta todo lo que ha sido que se fueran los fundadores de la asociación cultural Zaum todo este pifostio que os recomendamos que veáis ya que desde el mesón todavía lo estamos digiriendo y honestamente si vamos a tratarlo finalmente en algún programa os recomendamos que lo tengáis visto previamente para poder hablar con soltura y de verdad que ha sido un trabajazo viajando directamente allí a Estonia para hablar con todas las partes implicadas de una manera imparcial de primeras pero buscando eso sacar la verdad a la luz dentro de lo que cabe y pasamos ahora a los lanzamientos y anuncios de la semana de la semana pasada tenemos ya disponible Willows Catamari Retro Plus Royal Reverie para Playstation 4 y 5 Xbox One Series X y S Switch y PC ayer salió Blixword X para Switch y PC Hatsune Miku de Planet of Wonders and Fragments of Wishes para Nintendo Switch en exclusiva y un nuevo juego de Annaline por parte de Cruz Elroy creador de Shovel Knight Pocket Dungeon con la editora SummerSphere que también confirmó la asistencia de un nuevo juego de Anton Blast sin fecha el 13 de junio sale Dordogne para Playstation 4 y 5 equipo One Series X y S Switch, PC y ambos Game Pass el 14 de junio el día siguiente sale Exo Primal para todas las plataformas también y Game Pass además el 16 de junio el viernes sale Hopi Hop Desarrollo Español por parte de Hoshian Switch y PC y el 29 de junio en lugar de un juego tenemos una fecha Napurna Interactive Showcase para las 9 hora peninsular española a las 4 de la tarde en Argentina y a las 3 de la tarde en Chile y por otro lado se ha anunciado para la nebulosa de lo que queda de año 2023 el primer DLC de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Dimension Shellshock destaca por nuevos modos y por tener un nuevo personaje jugable en Usagi Yojimbo que la verdad que mola bastante lo que se ha visto y vamos cerrando con los nuevos discos duros dedicados para Xbox de Western Digital que ya están disponibles los de 512 GB a 80 dólares y los de 1 TB a 150 más baratos que los de Seagate pero aún así bastante sangrante y con un bloque de ventas que Friends vs Friends se certifica como exitazo con más de 100.000 unidades en sus primeros días de lanzamiento recordemos que salió el 30 de mayo y ahora mismo sigue teniendo una comunidad bastante tocha en activo Octopath Traveler 2 llegó al millón de unidades tras unos meses y Street Fighter 6 rubrica fenómeno con un millón de unidades en 3 días y cerramos este fuera de carta con la noticia de la semana en el mesón Blasphemous 2 por fin tiene fecha oficial tras un trailer en el Summer of Gaming de IGN que ya no sé en qué marco está esto pero es la previa al Summer Game Fest aunque todo incluye todo en sí mismo es como una muñeca rusa pero eso no importa lo importante es que The Game Kitchen vio esta oportunidad para subir un trailer otra vez precioso a un nivel de acabado brutal como el primero de Blasphemous 2 como mucho de Blasphemous original si no todos así que nos dejaron esa fecha que es el 24 de agosto 4 días antes de mi cumpleaños me viene que ni pintado para hacerme un otro regalo así que simplemente estad atentas ponerlo en vuestro calendario 24 de agosto va a ser un día estelar no suelen salir grandísimos juegos en agosto este año está bastante petado con Baldur's Gate 3 Xame Sea of Stars y otras cosillas pero Blasphemous 2 es el que hay que coger yo lo tengo bastante claro y hasta aquí el fuera de cartas de esta semana muchísimas gracias por seguir estos boletines de actualidad espero que os sean de utilidad y que sigáis apoyándolo muchísimas gracias por todo de verdad también por el apoyo al primer programa de la segunda temporada de Mesón Sol y nada esperamos veros en ese lanzamiento de Blasphemous 2 que seguro que va a ser un juego estelar y vaya cualquier comentario acerca de titulares que nos hayamos saltado juegos que vais a jugar este fin de semana juegos del Summer Game Fest que no hemos destacado que creéis que deberíamos destacar fechas que nos hayamos podido pasar cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales ya sabéis que estamos en TikTok Twitter, Instagram los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube siempre con el radar puesto para cualquier tipo de arenga comentario o sugerencia también podéis acompañaros de un poquito de Bill Metal si es lo que creéis que merecemos ya que tenemos un cofe abierto cofe.com barra Mesón Sol para acercaros a la hucha y solo me queda agradeceros vuestra presencia una semana más un viernes más y deciros que nos vemos este fin de el domingo a las 9 y cuarto hora peninsular española con un nuevo programa con Miri sobre Guilty Gear con este 25 aniversario y con una oportunidad de oro para hablar sobre juegos de lucha con una persona extremadamente entendida y de una calidad humana de 100 y el viernes que viene con un nuevo fuera de carta ya eso como siempre en solitario muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos este domingo y nos vemos